Comienza Autofans TV. Ahora sí, vas a saber de autos. Un nuevo programa de Autofans TV. Como todos los sábados a las 21 horas y repeticiones por este su canal Metro. Aquí estamos con Autofans TV en su décimo sexto aniversario. Señora, no se le ocurra cambiar de canal que hay montones de novedades. Autofans TV Seguimos probando la línea de Volkswagen. Y ahora es el turno de la T1 All Space 350 TSI 4Motion. La SUV para el segmento D recibió un restyling y ahora es más exclusiva que nunca. Allá por el año 2017 en noviembre, cuando se lanzó a la venta, era la SUV más accesible en la gama de Volkswagen en la Argentina. Con Autofans viajamos a Tucumán para poder probarla en una pista abandonada de aviación, de aterrizaje de aviones digamos. La pasamos muy bien durante esos días y completamos la prueba con todo el line-up de los lanzamientos de aquel año de Volkswagen Argentina para el mercado local. Entonces, en aquel momento, la T1 All Space era la más accesible de las SUV de la gama de Volkswagen en Argentina. Hasta la llegada de la T-Cross y Taos. Hoy es la tope de gama. Y en Autofans tuvimos la posibilidad de probar el nuevo restyling. Con la llegada de este modelo, de este rediseño, llegó de la mano de una reorganización de la oferta actual. Ya no hay versiones trendline, comfortline ni highline. La única variante disponible es la T1 All Space Live 350 TSI DSG 4Motion. La manejamos una semana y la crítica completa te la contamos a continuación. Producida en México, este All Space 2023 exhibe las mismas medidas que la anterior. Cuando había ampliado sus dimensiones para poder alojar las 7 butacas. Pero ahora, luce algunos cambios en su estética frontal y trasera y agregado de equipamiento. Esas modificaciones se notan en el frente, donde luce parrilla, paragolpes y grupo óptico modificados. Adoptó el actualizado lenguaje de diseño de la marca y los renovados logotipos. En el lateral, gracias a las inéditas llantas de 17 pulgadas, con neumáticos 215-65 y en las luces posteriores, que tiene un formato remozado. En cuanto al interior, permanece inalterable, con muy buenas terminaciones y materiales. Plásticos de texture suave, ungidos y otros revestimientos sobrios. Y un diseño que no es llamativo, pero que sí derrocha mucha practicidad y comodidad. Bien al estilo de Volkswagen. Como pueden ver, el interior de Volkswagen T1 Respace estrena nueva pantalla y tablero digital. Al respecto, la posición de manejo es alta y fácil de ajustar. Y en las plazas traseras, el espacio es más que abundante para 3 personas. En la tercera hilera caben 2 niños. El baúl tiene un espacio acotado cuando se ocupan todos los asientos, pero se estira hasta 685 litros cuando queda para 5. Ahí las novedades aparecen en el climatizador táctil de 3 zonas, el control de velocidad crucero adaptativo, el cargador inalámbrico de celular, un tablero digital configurable a gusto y la flamante pantalla táctil para la central multimedia de 8 pulgadas para el nuevo sistema Discovery Media, que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay y incluye navegador. Agrega cámaras de retroceso, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sensor de lluvia, encendido y acceso sin llave y más. ¿Qué ofrece en cuanto a la mecánica? Un conjunto bien conocido y que le ha dado muy buenos resultados a Volkswagen. De hecho es la misma que tiene el Vento GLI o el excepcional Golf GTI. Aparece el conocido propulsor naftero con turbo TSI de 4 cilindros en línea y 16 válvulas, pero en su variante 2.0 de cilindrada, que genera 220 caballos, 4.400 revoluciones por minuto y un par de 35,7 kg desde las 1.500 hasta las 4.400 revoluciones por minuto, asociado a una transmisión automática DSG de doble embrague y 7 marchas. La tracción es integral 4Motion con bloqueo diferencial electrónico. El confort de marcha siempre fue uno de los puntos más salientes del Tijuana y sigue en la misma línea, gracias a sus suspensiones muy bien calibradas para nuestras calles, McPherson adelante y Multilink atrás, a la sobresaliente y sonorización y a la comodidad general que ofrece. Finalmente es para destacar especialmente el tema seguridad. Tiene una oferta muy completa, 6 airbags, anclajes Isofix, asistente de ascenso y descenso en pendiente, controles de tracción y estabilidad, sistema de bloqueo diferencial electrónico, a lo que suma algunas hadas como el detector de factida del conductor, monitor de presión de neumáticos, freno autónomo de emergencia, sistema de detección de peatones y asistencia de luz de carretera Light Assist, entre otros. No por nada había recibido 5 estrellas en las pruebas Latin and Cap realizadas en el año 2019. En algunos concesionarios van a encontrar este vehículo entre cercano a los 19 millones y en otros cercano a los 21 millones, pero el precio sugerido al público en octubre fue de 20 millones 850 mil pesos. Hoy en Autofans te presentamos el camión eléctrico de fotón que ya se vende en la Argentina, el I-Aumark. Luego de la van premiar en Expo Agro, la firma china inició la comercialización de este liviano orientado a luz urbana que ostenta una autonomía de 200 kilómetros. La avanzada por la electrificación de los autos y vehículos comerciales empieza a cobrar un impulso en nuestro mercado y fotón acaba de marcar un hito importante con el lanzamiento comercial del I-Aumark, el camión liviano 100% eléctrico que se convierte en el primero de su clase en arribar a la Argentina. Fabricado en China, el fotón I-Aumark mide 5,96 metros de largo, 2,06 metros de ancho, 2,26 metros de alto con una tara de 2,5 toneladas que le confieren una capacidad de carga de 3,5 toneladas. Se sirve de un motor eléctrico de 115 kW, 154 caballos de fuerza y 430 Nm y cuenta con baterías KTL de fosfato de hierro y litio de última generación que según el fabricante aseguran una autonomía de alrededor de 200 kilómetros. Los 81 kW de capacidad de las baterías le permiten realizar una carga rápida con corriente continua y en aproximadamente una hora, mientras que una lenta con corriente alterna demora entre 6 y 8 horas. El habitáculo del camión ofrece un sistema multimedia con pantalla táctil, control de velocidad crucero y variados portaobjetos, además de una selectora de cambios circular. En materia de seguridad, este modelo no dispone de airbags. La dotación contempla frenos ABS, control de estabilidad y algunas ayudas a la conducción, tales como freno autónomo, alerta de colisión y cambio de carril. Según los directivos de la marca, Photon ya entregó las primeras unidades del E-Aurmac a sus clientes en Argentina, que pagaron por este camión liviano 100% eléctrico, 175.000 dólares masiva al tipo de cambio oficial, valor que incluye el cargador de pared. La garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros lo que ocurra primero. Ferrari comenzó a revelar las características de su nuevo superdeportador, de competición, el 296 Challenge, que participará en las series europea y norteamericana de la temporada 2024 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Es el noveno modelo de la marca, destinado a la categoría monomarca y será presentado en el Autódromo Internacional de Muguelo en Italia. El nuevo modelo cuenta con diversas novedades en comparación con el 488 Challenge Evo, al que reemplazará. Además, la automotriz de cabalino rampante informó que cuenta con un diseño revolucionario en algunos aspectos. Basado en el 296 GTB, producido en serie, el 296 Challenge tiene muchas modificaciones, entre ellas una aerodinámica con valores de carga vertical, sin precedentes en la categoría. Por ejemplo, el gran alerón trasero regulable permite superar los 870 kilogramos de carga, cuando el auto circula a 250 kilómetros por hora. También se destacan las llantas específicas de 19 pulgadas, acompañadas por los exclusivos neumáticos de competición de la marca italiana. A eso se suman otras piezas, en el frontal y los laterales, que, junto a una decoración que no pasa desapercibida, lo distancian del vehículo destinado a la vía pública. Otras de las diferencias entre ambos autos están presentes en la mecánica. El que está destinado a la competición utiliza el motor naftero V6 3.0 biturbo, pero no recurre al sistema híbrido enchufable adicional del modelo de serie. Con la mencionada modificación, que además simplifica la mecánica quitando diversos componentes, entrega 700 caballos de potencia, el modelo de serie 829 caballos, y 740 Nm de torque. Números con los que alcanza una relación de 234 caballos por cada litro. Un nuevo récord en el segmento. La marca no informó cuál es la caja. En el 296 GTB es automática, con doble embrague y 7 velocidades, acompañada por la tracción trasera. Por otro lado, el nuevo 296 Challenge incorporó los frenos con sistema ABS EvoTrack, una adaptación para la competición de la tecnología estrenada en el 296 GTB. Debía ser un auto, pero fue más lejos y se convirtió en un polo. Un polo deportivo. Un polo económico. Un polo gastronómico. Un polo seguro. Un polo sur. Él llegó para juntar a todo el mundo en un único polo. Nuevo polo. El nuevo Volkswagen de tu vida. Volkswagen. ¿Te mueve la búsqueda de un futuro mejor? Proteger al planeta y a quienes vivimos en él también nos mueve. Por eso desarrollamos tecnologías sustentables para que puedas moverte como quieras. Toyota. Todo lo que te mueve. Femédica. Medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales. Los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento. Cobertura odontológica en urgencias y tratamientos. Internación, cirugías y terapia intensiva. Urgencias clínicas y psiquiátricas. Atención domiciliaria. Descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800-333-3308 Gloria, ¿qué es Femédica? Femédica es mi familia. El nuevo Jeep Commander llegó a una nueva dimensión para tu aventura. Femédica es mi familia. Podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Cronos. Porque sabemos lo que es tener uno. Fiat. Ram. 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 apasionado del mundo automotriz no puedes dejar de visitar autofans más nuestra renovada plataforma web allí vas a encontrar todo lo último noticias reseñas y tendencias de la industria y además hemos renovado nuestro canal de youtube y nuestras redes sociales instagram y facebook todo para ofrecerte contenido exclusivo de manera entretenida y de fácil acceso no pierdas más tiempo y unites ya a la comunidad autofans más seguí nuestras redes sociales suscríbete a nuestro canal de youtube y visitarnos ahora en autofans más puntocom.ar para vivir la emoción del mundo de los autos al máximo estamos aquí en el lanzamiento mundial del nuevo renaucardian aquí en río de janeiro en el museo de la mañana y presentamos este vehículo que es en la punta de lanza de toda la ofensiva producto renault hasta el 2027 y que representa una inversión de 3.000 millones de euros hace poquito lo presentó nuestro CEO mundial fabriz cambolis que estuvo aquí contándonos esa estrategia y aquí este vehículo tiene muchísimos aspectos muy importantes primero es un vehículo 100% adn renault es el primer vehículo de américa latina que integra el nuevo rombo en su trompa y con esta parrilla que se llama black diamond tiene muchísimo contenido en tecnología tiene 13 hadas 6 airbags y mucho contenido de tecnología que inclusive vehículos del segmento se solamente tiene entonces eso nos permite realmente posicionar este vehículo este b sube en un segmento muy muy alto dentro del mercado así que estamos muy contentos de tener este vehículo que estará en el mercado argentino aproximadamente durante el primer semestre fin del primer semestre del año que viene creemos que será un enorme éxito y muestra la tendencia de la marca en todo lo que tiene que ver con diseño tecnología y seguridad para los años que vienen mostramos como la cereza el postre este vehículo que tenemos aquí atrás el niagara concept un vehículo hecho en la misma plataforma en esta plataforma que permite muchísimas carrocerías que van desde 4 hasta 5 metros vamos a decir con distintos tipos de motorizaciones y con distintas distancias entre ejes entonces este vehículo que nadie se lo esperaba tan lindo como ven aquí atrás muestra algunos avances del diseño de lo que será la marca en américa latina en estos 8 vehículos que se van a lanzar hasta el año 2027 no no solo en américa latina sino también en el mundo entero bienvenidos al segmento autofans internacional ustedes saben que a reinaldo y a mí nos encanta viajar y estuve recorriendo san francisco los ángeles y las vegas en esta edición les quiero contar la primera parte donde visite un concesionario en berbeley hills de multimarca de autos únicos y de lujo así es señora así que quédense para ver este recorrido donde me trataron por cierto muy bien y el gerente a quien le mando un gran saludo en mexicano me recibió muy bien me dejó firmar todos los autos me recorrí todo el concesionario y me comentó que la mayoría de las ventas no se producen para propietarios de los ángeles sino para otros países porque venden autos exóticos y buscan coleccionistas internacionales y aunque no me lo crean en argentina he visto más lamborghini urus que en estados unidos así es en argentina comenzaron a patentarse los lamborghini urus que ya se encuentran en nuestro país los trajo el empresario malek para ya se vendieron tres unidades y la primera se matriculó en octubre ahora todos ustedes seguro se preguntan quién es malek para bueno les voy a contar una parte de su vida y anécdotas del mayor vendedor de autos exóticos de la argentina personalmente yo lo conocí por el famoso car spotter nico vaca quien es un amigo y un referente en las redes sociales de autos exóticos en la argentina voy a contarles quién es para para el CEO de modera auto sport representante oficial de macerati en la argentina y también importador de ferrari roll-royce y ahora también lamborghini ahora malek farah no comenzó su carrera siendo un empresario de autos exóticos es piloto profesional y actualmente compite en la categoría fórmula 4 también pasó por gt 2000 en la cual salió campeón en cuatro ocasiones y por sport prototipo que tiene dos campeonatos para él es habitual tener estos súper deportivos que para el resto de nosotros los mortales sería un sueño manejar aunque sea una sola vez hoy malek es representante particular e independiente de las marcas mencionadas y a partir de octubre vino con una sorpresa se patentó el primer lamborghini urus de la argentina se trata de la sube de altas prestaciones fabricadas por la célebre marca italiana en noviembre del 2022 llegaron cuatro gurus a la argentina los trajo quien malek farah que también es importador oficial de macerati aunque también trae del país de manera independiente como bien dije autos de marcas como lamborghini ferrari y roll-royce entre otros de las cuatro unidades que llegaron al país para allá vendió tres ejemplares la primera se patentó en octubre y las otras dos se patentarán antes del fin de año el cuarto ejemplar sigue a la venta para no informó el precio oficial pero se sabe que rondaría los ochocientos mil dólares Lamborghini no tiene un representante oficial en la argentina la automotriz italiana pertenece al grupo de volkswagen y en latinoamérica se encuentra en litigio legal con el empresario mexicano jorge antonio fernández garcía conocido como joan ferzi que ya lo han escuchado también en autofans el urus es la segunda sube en la historia de lamborghini después de la famosa lm 002 modelo actual fue desarrollado sobre la misma plataforma de los audi q8 y porsche cayenne el urus fue diseñado por el argentino facundo elías mide 5 metros de largo y pesa 2,2 toneladas lleva un motor v8 4.0 biturbo con 640 caballos de potencia y 620 newton metro de torque con enormes neumáticos de hasta 23 pulgadas y una silueta que sigue la línea de otras de las llamadas coupés de cuatro puertas como la x6 de bmw b mercedes bengue lc coupé y porsche cayenne coupé el urus declara una aceleración de 0 a 6 en 3,6 segundos y una velocidad máxima de 305 kilómetros por hora llegó el nuevo toyota corolla que trae y cuánto cuesta pero vamos a contar ahora el sedán de la marca japonesa renovó el diseño y mejoró el equipamiento de confort y seguridad el nuevo corolla actualiza su parrilla delantera en toda la gama con un diseño de tipo panal de abeja que le aporta más actitud dinamismo y modernidad su impronta las llantas de 17 pulgadas también adquieren un nuevo diseño en la versión sec buscando una mayor sofisticación y elegancia el nuevo toyota corolla ya se vende en los concesionarios argentinos con los siguientes precios corolla 2.0 xli cbt 10 millones 452 mil pesos la versión 6 también con la caja cbt 10 millones 454 mil pesos la versión hb 1.8 6 y cbt 18 millones 972 mil pesos el corolla 2.0 sep cbt 20 millones 511 mil pesos el corolla hb 1.8 sep cbt 21 millones 552 mil pesos siendo la versión más costosa y hay una versión deportiva la gr sport 2.0 que también viene con la caja cbt y cuesta 19 millones 503 mil pesos llega importado de brasil y ya está a la venta en nuestro mercado todo lo que empieza termina y llegamos al final de nuestro programa nos vemos en una próxima edición para contarles más noticias sobre autos motos y camiones en autofans y como siempre digo pueden entrar a nuestro sitio web todos los días como también a nuestras redes sociales www.autofans.com.ar y seguirnos semana tras semana en nuestro programa de televisión nos vemos en la próxima edición le damos nosotros nos vemos en el próximo programa de televisión este programa de televisión le damos el nivel lo que va a la venta en el próximo vídeo siempre nos vemos en la próxima edición la gente le damos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.